Como no, la bautición Vivo en la de tu nación Yo el que no te voy presente El que te sellas ausente De mi humilde corazón Tú me llenas de ilusión Cuanto no vienes por verte En mi brazo para hacerte La caricia encantadora Pero si tú no me adoras Hacer cosa de mi huente Negra de la luna Hacer cosa de mi huente Yo no he hallado otra mujer Que la quiera más que a ti Te canto desde aquí Porque tú eres mi placer Y te quise la tener A mi lado para siempre Pero por mi mala suerte No gozo de tus placeres Y si tú a mí no me quieres Hacer cosa de mi huente Negra de la luna Hacer cosa de mi huente Como no No, no, no No, no, no Que la quiero más que a ti Te canto desde aquí Porque tú eres mi placer Y te quisiera entender A mi lado para siempre Pero por mi mala suerte No hagas eso de tu placer Y si tú a mí no me quieres Hacer causa de mi muerte Negra de la luna Hacer causa de mi muerte Verdad Morena Hacer causa de mi muerte Verdad que sí Hacer causa de mi muerte Ay, por favor Hacer causa de mi muerte Bueno, las mujeres que le dieron Hasta las dos de la noche Que estuvieran aquí Tienen problemas hoy Hacer causa de mi muerte Hacer causa de mi muerte